¡Bailarines DJ Razz! ¡Suéltala! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! De esta manera inicia la primera competencia de la tarde. Son 100 puntos los que están en juego en este primer enfrentamiento. Ross por parte del equipo rojo. Marlene por parte del equipo amarillo. Viene la campanada. ¡Uh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La campanada suena del lado amarillo, pero nadie sale. Por acá le correspondía. Al parecer no lo sé. Hay quejas del lado de Escarlata. La campanada suena y la oportunidad la tiene el Capitán Amarillo y el Capitán Escarlata. Escarlata, precisión 360 grados. Señoras y señores, este primero enfrentamiento del día. en donde ustedes tienen la oportunidad de elegir en la cuenta de Calle 7 Panamá una de las dos opciones para el último puesto femenino en el avión. Para Claudia y para Niki. ¿Será que se lo ganan por medio de competencia? ¿O será que ustedes quieren elegir de a dedo cuál de las dos será? Tienen todo este primer enfrentamiento para tomar esa decisión y lo hacen en la cuenta de Calle 7 Panamá. Mientras tanto, seguimos acá en la competencia en donde la oportunidad rápidamente para Claudia logra derribar la pelota y suena la campana del lado amarillo. Sol en camino también a hacer sonar la Escarlata mientras que Gustavo ahora tiene la oportunidad en el carrer amarillo mientras que en el Escarlatas Moya lanza a Gustavo. ¡Efectivo lanzamiento! En la primera oportunidad derriba y el equipo amarillo tiene ventaja. Moya también lo hace muy bien. Se mantiene cerca el equipo Escarlata. Eddie Kellis con la oportunidad por parte del equipo amarillo. Pau, cara, Kevin. Para pasarle el peso a su compañera lanza Eddie Kellis mientras que Pau tiene la oportunidad por parte del equipo rojo. Falla Eddie Kellis, se empata esto. Paola lanza, falla. Nuevamente las dos tienen la oportunidad. Sigue empatada la competencia. Derriba. Eddie Kellis también derriba Pau. Y esto es empate. Campanada amarilla. Campanada Escarlata. Brian en nido de chilibre con la oportunidad. Mientras que por parte del equipo rojo quien tiene la oportunidad es Dimas. Dos minutos con 12 segundos de competencia. Es efectivo. Brian da otra campanada más para el equipo de la fiebre amarilla. Y se van adelante, Nicky. Ahora a realizar el lanzamiento. Mientras que Dimas sigue fallando. Lanza Nicky y falla. El equipo Escarlata ahora está con la presión de tratar de acercarse. Falla Dimas nuevamente. Falla Nicky. No lo logran. Seis campanadas amarillas. Cinco campanadas rojas. Dos minutos 40. Alfredo. Este primer enfrentamiento de la tarde. Y sigue el equipo amarillo adelante. Ah, bueno ese enfrentamiento. Por un momento se mantuvo empatada la competencia. Seguramente, como estamos acostumbrados en la primera competencia del día, va a estar bastante cambiante como son las pruebas de precisión. El equipo amarillo dominando la prueba. Veamos cómo hace el lanzamiento de la señorita Marlene. Marlene se lo toma con calma. Sabe que tiene que hacer la medición. Lo logra Marlene de manera efectiva. Se toma su tiempo y logra hacer en un solo lanzamiento, tumbar la pelota. Mónica Lee, segundo intento. Falla nuevamente. Tiene que tratar de hacer el lanzamiento de manera que el ángulo sea un poco más cerrado. Pero está tan preciso el lanzamiento que si tú lo tiras con mucha fuerza o con un poquito de exceso de fuerza, ya se pasa. Y si lo tiras corto, entonces choca la estructura. Está extremadamente medido. Está súper preciso. No hay como varios rangos de movimiento. Es uno solo. Es un solo lanzamiento. Daniel, la competencia sigue dominada por parte del equipo amarillo. 10 campanadas en el carril amarillo. Y la señorita Mónica Lee sigue teniendo inconvenientes. Así es. Yo le tengo que contar algo que seguramente que usted es fanático de Calle 7. Le va a encantar y le va a gustar muchísimo. Atención, Panamá. Prepárate para vivir la experiencia KFC junto a Calle 7. Este miércoles 15 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, solo debes pasar a la sucursal de KFC en Metro Mall, comprar el nuevo combo de Chisa Sandwich. Y con tu factura de compra, podrás entrar a la experiencia KFC. No te lo pierdas. Este miércoles 15 de mayo, a las 6 de la tarde, en Metro Mall, nivel 2, junto a los participantes de Calle 7, gracias a KFC. Nunca antes oíste algo tan innovador y radical como el nuevo Kentucky Chisa Sandwich. Déjalo todo y ven a probarlo por solo $3.99. Ordenalo ahora por el app de KFC Panamá. Ya lo saben. Esto será el día miércoles, el día de mañana, cuando nos metemos vuelta a la competencia. Dimas, si no me equivoco, demoró mucho en el lanzamiento. Y el equipo amarillo lo aprovechó, capitalizó muy bien las pasadas. Y ahora se han colocado cuatro campanadas por arriba del equipo escarlata, cuando ya pasaron más de cinco minutos de competencia. Sol intentándolo nuevamente. Ahí está, pero hace el lanzamiento perfecto. Y ahora coloca la campanada número 10 para que salga Moya. Viene por acá la competidora Niki, lanzando, ha fallado Niki. Y es que si en el equipo escarlata misma tuvo problemas, ahora es Niki, de manera curiosa, quien empieza a tener problemas. Da la campanada número 11. Viene por acá y atención porque el público está votando, estamos leyendo, se está haciendo sentir sus votaciones. Viene por acá Niki. Falla Niki, Paola, lanzó y falló. Nuevamente Pau, super Pau. Lo logra y ahora se aprieta la competencia. Porque el equipo escarlata da la campanada número 12. Y es Dimas Oda el que va a salir a tratar de remendar su error. ¿Cómo lo puede remendar? Haciendo un lanzamiento perfecto, como el que hizo. Uy, pero falló Niki, anotó. Segundo lanzamiento para Dimas. Dimas, ahora sí Dimas, clarito del cajón de bateo. No, es en el cubo táctico. Hace el lanzamiento y logra derribar el cubo junto a la pelota de softball. Pero por acá rápidamente, riposte el equipo amarillo con Marlenco. Un lanzamiento perfecto. Mónica está a una campanada. Cuando Mónica la haga sonar, el equipo escarlata y el equipo amarillo. A su momento eran cuatro campanadas de diferencia. Pero se ha apretado la competencia nuevamente, Marco. Bueno, señoras y señores, ya son siete minutos con diez los que lleva la competencia. Y sigue el equipo amarillo con la ventaja. Acá tiene Ross la oportunidad. Tiene que ser muy efectivo el equipo escarlata para poder alcanzar. Lo logra Ross. Y aprovecha que Claudia está fallando. Quejas, hay quejas del lado amarillo. Uy, yo tengo una mala costumbre. Yo me siento en las estructuras y muchas veces están recién pintadas. Ya tengo varios pantalones que ya quedaron pintados de rojo y de amarillo. ¿Qué hago? Eso no sale. Me voy a sentar aquí en un cubo táctico mejor. Bueno, continuamos en el enfrentamiento que sigue aún dominando el equipo amarillo. Y otra campanada más. En manos de Gustavo, Eddie Kellis, con la oportunidad. Sol. Que a Sol la quieren lejitos en la noche de hoy. Es más, escuché por ahí que preferirían que no fuera. Ilumina como el Sol de noche. No, no, no sea así, señor Marco. Eso es lo que yo escuché, Domínguez. ¿Qué puedo hacer? Hay que cambiarla de posición solamente. Dice que ilumina mucho la noche, que no es tan necesaria. En candila. En candila de más. Pero bueno, vamos a esperar que nuestro lanzador estrella esté el día de hoy. Enfocado. Como lo ha estado las noches anteriores, hay que decirlo. Concentrado. Ha estado concentrado. La debilidad de nosotros, hay que decirlo, Marco, y es la realidad. Como no somos jugadores, por lo menos estar jugando en muchas ligas de softball, es a la defensiva. Hay veces que la defensa se cae, cometemos muchos errores a la hora... ¿Cómo se cae la defensa, por ejemplo? Se habla en el largor del béisbol, cuando se cometen más de dos, tres, cuatro errores en un inning. Donde vamos a decir un fly. Un roletazo al short stopping y se le va. Un fly que debe ser a... De repente, ¡buf! ¿A quién se le va? Bueno. ¿Quién es ese fielder? Es el juez Luis, alias Cabro. Pero eso es parte del pasado. Ponga la lente, ponga la lente como a Fritín. Parte del pasado. Eso no es, de repente... Pasado pisado. Sí, de repente, por tercera meten un rolling bueno y... Es que quedó encandilado, Domínguez. Son las cosas que usted no entiende. Pasa, pasa, que por tercera meten un batazo y se le va. ¿Qué otro error, debilidad en la defensa usted percibe? Un ejemplo, Coco no es un lanzador. Coco es la primera vez en su vida que lanza. Ok. Entonces, a veces Coco te puede dar una base por bola, dos bases por bola. Pero eso es parte del aprendizaje de nosotros. Porque Coco es la primera... Coco jugó a fútbol, jugó hasta el EPF. O sea, que usted se nos está modificando antes de tiempo. No, nos estamos modificando. Ok, ok. Estoy contando las debilidades de nuestro equipo. Muy bien, muy bien. Porque, digamos, a la ofensiva, la gran mayoría tiene un buen swing. Buen bateo. Obviamente, todos corren muy bien las bases. Pero ahí ha pasado ya en varios juegos. ¿Qué posición juega usted, Domínguez? Tercera. Oh, tercera. No crea, que a mí también por ahí se me van... ¿Cuáles son sus debilidades? Ponte que de tres roletas fuertes yo puedo coger una. Ah, bueno. La otra la tumbo. Por ahí está el hueco. La otra la tumbo. Me está el cuerpo, Domínguez. ¿Esa puede ser una buena técnica? Exacto. La otra la tumbo y la otra se me puede ir. O sea, hoy ahí terminó. Ahí más o menos. ¿Y quién es el MVP del equipo de Calle 7? Bueno, está entre el juez Pablo, que juega la primera base. Obviamente que el gran Dimas. Pero bueno, Dimas no entraría porque Dimas es profesional. O sea, Dimas es profesional en esto. Hay que decir, Moya ha sido muy bueno. A excepción de un partido que es un error puntual. Pero ya, nosotros todos hemos cometido muchos errores. Pero Moya entra dentro de los MVP del partido. Modelo ha jugado en la segunda base y ha bateado muy bien. Entonces creo que entre Pablo, Modelo y Moya, sacando a Dimas, que es fuera de serie. Ojo, Dimas porque en su momento jugó ya porque si no fuera Dimas, ¿no? Dimas es un espectacular. Pero creo que esos son los tres jugadores. Y hay que resaltar el gran trabajo de Felipín. Oiga, hay que decir que Dimas fue el mejor del mundo en su momento. Sí, claro. Felipín que juega es nuestro receptor. Es como nuestro mentor también dentro del juego. Nos guía a todos donde tenemos que colocarnos. Y por qué no hablar del buen trabajo de Coco. Porque para ser primera vez que lanzas en una liga, poder hacerlo siempre, pues... Estoy percibiendo señas por allá. Nuestro compañero Ulalá dice que no lo ha mencionado. Bueno, Ulalá a la defensiva, hay que decirlo. Ha sido muy bueno. A veces en el bateo, bueno, saca sus buenos bateos. Pero cuando le toca apañar, pues lo hace bien, Ulalá. No vamos a desmeritar. Estamos siendo realistas. En el juego pasado llevamos a Mariano Rivera. Oh, era Eduardo. Cerró el episodio con un ponche. Se llevó un cero. Dos ponches. Entonces, hay que decirlo. Cuando a Pollito le toca entrar de corredor emergente, Pollito lo hace espectacular. Es un equipo, la verdad que la vamos, la pasamos bien. Y bueno, Chaca ha estado dos partidos ausentes con nosotros. Desconocemos las razones. No sabemos si el gran Chaca va hoy. Uh, pero pregúntenle, lo tiene al lado. Señor Chaca, con todo el respeto que usted se merece, usted en la noche de hoy va a estar en el partido. Yo primero, Daniel. Yo primero. Ahí está, bueno, Chaca va a estar. Muy bien, pero estoy preocupado, Daniel. ¿Por qué está preocupado? Estoy preocupado porque la concentración del equipo de Calle 7 se ha visto interrumpida por el programa de hoy. Mientras que no veo por ningún lado del estudio a su rival, a su némesis, a Met, alias Cuba. No lo veo en este momento. Ya él está en su concentración junto a su equipo. Sí, ese es, no, el equipo de Cos, si usted lo ve, usted cree que ve los bravos de Boston. Todos llegan uniformados, con los piruletes, que usan los beibolistas. Con la cara manchada de negro. Ese juego psicológico, no caiga, Domínguez. Masticando chicle. No se dejen amedrentar. No miran. Empiezan a decirle al árbitro y dicen, ¿cuándo empiezas el juego? Sí. Sí, todas esas cosas. Tienen un pony que juega en el jardín izquierdo. Es un pony, el gran Giancarlos. Giancarlos Menosa es un pequeño pony. Le dicen así de cariño, no sé por qué le dicen así. Va a estar nuestra compañera Cindy. Cindy, saludos a Cindy, que es la fanática de ellos por allá. Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar por acá, cuando lo cierto es que por acá nos metemos de vuelta. El equipo amarillo ahora sí ha podido sacar una ventaja de cuatro campanadas, una ventaja, cinco campanadas, ventaja importantísima. Más, cuando estamos entrando... Raz, ¿cuándo me va a cambiar la música? En el último minuto de la competencia. Gracias, Raz. Y bueno, el último minuto de la competencia. Solamente un milagro, porque sí, se podría. Pero solamente un milagro. Bueno, ya Nicky va a dar la campanada. Veo difícil el milagro. Veo difícil el milagro. Cuando se acabe la competencia, vamos a ver qué eligió el público. Si quieren competencia o quieren elegir de a dedo, modelo, va a buscar la campanada. Si quieren competencia o elegir de a dedo, ¿quién será la última en ocupar ese asiento en el avión? Para irse con nosotros a Isla Colón. El último asiento. Otra campanada más para el equipo amarillo. Nada que hacer. Esto termina en cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Y los primeros 100 puntos del día se van con el equipo amarillo.